4 de diciembre del 2020, son las 8 y media en el tercer capítulo de hoy de las Mercedes están Hanan, están Terry, está Alejandro que les habla y hoy está de invitada Ana ¡Vamos! Dominos está abierto todavía hay mucha gente tomándose fotos con las luces en el río estas tiendas de arbolitos están abiertas balconata romana abierta con muchísimos carros en la puerta el tinajero también está abierto el sports club de esa calle está abierto el mautegril está abierto muchos carros estacionados en la ciudad y también está abierto la ciudad de Kira para caer los estados El solar del Este Está abierto Farmatodo abierto como siempre Autofarmacia abierta también El solar del Este ¡Suscríbete! ¡Está abierto! ¡Mama mía! ¡Mama Mía está abierto! Franca ya cerró. Migas sigue abierto. y el perrero también está abierto también están abiertos los dos kiosquitos carnivino sigue abierto todavía aquí sigue abierto a toda la feria de food trucks en la plaza y también está abierta la carpa de las mercedes sigue abierto caprichos carmelos aquí está cerrado pero focaccia de restaurante está abierto aquí en la esquina y también está abierto el perrero jode con caracas está abierto hoy el kiosquito está cerrado los otros días había estado abierto este perro calentero está abierto hoy bodega express también está abierto y esta tienda de arbolitos de navidad también está abierta en esta calle hay mucha menos luz que en las otras que hemos recorrido la poca iluminación que hay en esta calle se debe a esta obra en construcción nada y yo le doy a dos meses porque coño no 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 es todo cerrado en esta calle el fermatodo está cerrado también aquí el perrero está abierto con muchísima gente tres policías comiendo perro caliente y Macao, la heladería está abierta Migas continúa abierto hoy el quiosquito de esta esquina está abierto también el perrero este restaurante está abierto Excelsior Gamma Express está abierto bastantes carros tienen el estacionamiento punta grill está abierto y la castañuela también está abierta aquí a la derecha Café and Lounge Tula está abierto con mucha gente vale parking esa tienda de arbolitos de navidad está abierta todavía ferrara está cerrado aunque hay gente estacionada ahí aquí hay varios motorizados de delivery de pedidos ya de varias compañías pedidos ya, Yumi todos estacionados frente a Presto Bar esta calle de nuevo con muy poca luz pizzeria romana está abierta tiene luces prendidas cerrado hay carros afuera y las luces están prendidas Amazonia Grill está cerrado Amazonia Grill está cerrado Parry Burger está abierto y Y Erfurt Grill está abierto también. La venta de arbolitos de Navidad sigue abierta. Terra-Ristorante está abierto, Barriott también está abierto. Y este está abierto también. Terraza Steakhouse está abierto. La tienda de arbolitos de Navidad también está abierta. 2.12 está abierto. Tanto el café como el bodegón. En esta calle también la iluminación viene desde la construcción y no desde el alombrado público. La vecindad está abierta. 8 carros. El Perrero está abierto también. Y el nuevo Padrino está abierto. Muy poca luz en esta calle. Algunas luminarias están encendidas. Araxiburger aquí a la derecha está abierto. Y Cotto a la izquierda también está abierto. Esta calle tiene tránsito hoy bastante. Hay muchos más carros que en los dos días anteriores. Aranjuez hoy está cerrado. El Perrero de Farmatodo está abierto también. Casa Urrutia está cerrado. Esta cola parece ser para la bomba de gasolina. Centro Hípico Chicago está abierta. A su pastelería parece estar cerrada, aunque tiene las luces prendidas. El Perro Calentero, Henry Burger, de la PDVSA de las Mercedes, está abierto. Ya llegamos a las 8 y 59. Son las 8 y 59, dice Terry. Y hemos llegado al final de este recorrido. Hanan, Terry, Ana que está llegando y yo. Muchas gracias por acompañarnos.